...al exgerente de Ema Vías, quien hoy, de acuerdo a lo que determinó la justicia, estaría cumpliendo detención preventiva en la cárcel de Patacamaya. Se ha dispuesto por el juez quinto de instrucción anticorrupción la medida cautelar personal como la detención preventiva en el recinto penitenciario de Patacamaya para el señor Mauricio Verdejo. La imputación ha sido presentada con la calificación provisional de peculado uso indebido de influencias. De las investigaciones que se han realizado en la etapa ya preparatoria, porque como había manifestado en una primera instancia, existen dos personas imputadas que se encuentran privadas de libertad y también se ha ampliado a tres funcionarios de seguridad de Ema Vías. En ese entendido, los mismos también cuentan con una imputación formal y luego se ha presentado la ampliación de la imputación en contra del señor Mauricio Verdejo, en razón de que, de acuerdo a los actos investigativos, se ha establecido que presuntamente este ciudadano habría dado órdenes para sacar estos 93 turriles de cemento asfáltico de Ema Vías.